Yo hablo solamente a los que llevan la sombra en los bolsillos Aquellos para quienes la muerte es algo así Como no poder cantar, escribir o deshacerse por dentro Yo hablo a los gitanos con su patria vagabunda y un amor azar descifrable A los marineros que se enriagan con la sal de la tierra Cuando una mujer los abandona para cruzar el mar Para cruzar el mar Hablo sobre un edilio Hablo sobre una comunidad donde tenga cada quien Su trozo de ternura Su trozo de ternura Su trozo de ternura Hablo a los terroristas que caminan sin piedad ni nostalgia Al abrigo de sus armas secretas Por el desprecio a un territorio de mentira, de odio y de vergüenza Yo hablo a los poetas negligentes Creadores descuidados Que sufren el peso del espanto Y alimentan los signos de la furia Para poder decir Aquí estamos Hablo sobre un edilio Hablo sobre una comunidad donde tenga cada quien Su trozo de ternura Su trozo de ternura Su trozo de ternura Su trozo de ternura Gracias por ver el video